Amigos, nos encontramos de nuevo aquí con ustedes Les quiero contar que acá están haciendo este reto a las chicas Y los chicos, oh bastante chicos No hay nadie, no hay chicos Solo yo pues soy los chicos Solo somos chicas Y la chica que está detrás de cámaras Bueno, este reto es algo divertido Y bueno, voy a ser sincero que esto Me dijeron que lo hiciera con las chicas Y el que se lo va a ganar va a tener la dicha de 100 dólares Oí, 100 quetzales Entonces el que se lo va a ganar se lo va a llevar Y luego a ver qué pasa Vamos a ver más o menos de qué retos son esos Se trata de que los vamos a amarrar entre los pies Y entre uno y entre uno El que se termina explotando todo Él es el que se lleva los 100 pesos ¿Los 100 pesos? Ok Sí, el globo Ajá, el globo Yo pensé que yo vuelo a un vitamina Ya voy a inflarlo No, puro dolor, va a puro dolor de vitamina A ver qué pasa entonces Y miren acá tenemos al guardián el Firulais Miren, acá está el Firulais Qué lindo tu chucho colocho Bueno, ahí está el Firulais Dejen al chucho De la casa Ah, de la casa Siempre se nos pasee Quieren pasear también Mejor meterles un globo acá a uno Vaya, pues ahí sí A ver, ¿cuántos globos más o menos se van los pies? Cinco Cinco Va, entonces ya está Y a ver qué pasa Entonces vamos a ver de qué más o menos se va a tratar todo esto Entonces hagamos nosotros todos hagamos solo de cuatro Y el que va a tener la dicha, miren Cien quetzales, son cien quetzales ¿Y quién le lleva hambre? ¿Quién le lleva hambre? Yo todo Todos No vaya pues, vamos a ver quién gana Quién gana y quién pierde A ver qué pasa No lo inflen tanto que se diga Porque así como lo dice Elena Estuvo genial, Elena Te craneaste Y Sonia ahí está, miren, divirtiéndose ahí Mucha Y se van a preguntar por Se van a preguntar por Rosy Rosy no está No puede hacer esto No puede estar jugando Rosy porque ya está embarazada Entonces no podemos meter a nadie acá Entonces por esa razón estamos haciendo nosotros acá Y nos va a divertirnosnos un rato Va pues Bueno Se pelean por los globos Mucha A ver qué pasa A ver qué pasa Vamos a ver de qué más o menos se trata porque yo no mucho la entiendo de este reto Pero en fin Miren Acá están Va pues Ahora La Lacy va a explotar el tuyo y vos vas a explotar de la Lacy Y la Zona te va a explotar el tuyo y tú Y yo voy a explotar el de ella Ah y el que El que se lo termina es el ganador Uy 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 Una que tiene que quedar asesinada Ajá Vaya No te dejes que te exploten Ajá No te rimes para allá en el sacado y que lo haces Retos de globo Estos son retos de globo Ah Mira Ah Ay Dios Ah no voy a amarrar a la otra Hay uno de repuesto Vaya pues Como tres globos flote yo No te No se acerque mucho Para el circarte Vaya pues hoy si Ya Esperate Listo Esperate Esperate falta de ganas Mira ahí está Ay Ya sacamos Secaron el calor Calor Hay que sudar un poco Bueno hay que sacar las brazas Vaya pues Uno Dos Venga a mí Venga a mí Venga a mí Listo ya Vaya Tocita Tocita te va a ganar Todos tenían uno Todavía hay uno Ay si puedo Yo tengo uno Vaya Vaya pues Ay se están peleando por sus globos ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Nadie No 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 Ninguno Bueno entonces así que Nadie ganó Pero Se fue a rematar Pero para evitar Todo esto Vamos a hacer la mitad Cada uno Porque empatado Quedaron empatado Quedamos empatados Todos los malos No podemos salir corriendo Por los sacarse Ay pero vean cuantazo Que me dio la mía Es que nos chocamos así Duele eso Pum Si tuviera en la tierra Podemos salir huyendo Ajá Así es No se lo pierden Está buenísimo Así es Si está triste Lo vas a reír Y hay muchos más Ya sí Ya hay muchos más Eso sí Pero Vamos a compartir esto Lo voy a partir pedacito Por pedacito Alguien No Choca cada uno Y a ver qué pasa Son cuatro Cuatro concursantes Estos retos lo hacían mucho En la escuela Lo hacen mucho ¿Va? Sí Mucho lo hacen Muchos retos En otro vamos a hacer También utilizar Ah nuevo ¿Por ahí hay chute? No No hay chute Así le hacía yo Sentate Sí Sentadito Ah Quien llegaba a la meta Pero tienen que llevar A la persona también Miren Acá estamos Ay Como pez Yo soy pezo Vámonos Ah pero Acá está Acá La princesa El sacate El sacate Como calienta Por el costal Se calienta el sacate Calienta el sacate Sí es un poco caliente Pero En fin Ya disfrutamos De un rato acá De desaburrirnos Y luego nos vamos Para la casa ¿Te gustó el juego? Ah sí Me gustó bastante Que nunca hemos desahogado De hacer eso Hasta el día de hoy Que volvemos a hacer reto Bueno amigos Y también vamos a tener Otro reto De que Es otra parte también Pero las vejillas Vamos a poner aquí En el estómago Vamos a ver A ver si se rompen las vejillas Sí Eso sí Le voy a poner Un globo gigante ¿Será? Hay muchos retos Muchos retos Que falta todavía Pero Gracias a Dios Gracias a Dios Como les digo yo Lo vuelvo a repetir Que venimos en este lugar Donde siempre Enfocamos más Y Todo esto es bien bonito Y a ver ¿Qué dicen las chicas? Pues amigos Espero que les guste Todo lo que hicimos Para ustedes Que se diviertan Se rían Ahí Están para comentar Y se cansaron mucho Me imagino Calor Aire Si tuvieras a parar Tu hubiera seguido Mi corazón Así Como que fuera equipo Turbo Bueno entonces ¿Y Dayana? ¿Qué dice Dayana? ¿Yo? Sí Amfitremistay Dice que vaya a traer Unas cosas Ah Para esta señorita Nos vamos a ir Así es amigos Ya nos vamos a ir Y no se te olvide Tu costalita Vaya Sigue el costal Mucha Entonces Hoy sí Nos vamos A retirarnos Y nos vamos a ir Platicando un ratito A ver ¿Qué les pareció a las chicas? ¿Les gustó el juego? Me imagino Así nos divertimos Mucho Porque correr es Para que más calorías Ya nos vamos para la casa Nos vamos para la casa A tomar algo Así es como nos vamos Y entonces Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Un abrazo Hasta la próxima Hasta la próxima